¿El color de tu ropa se desvanece con el tiempo? Eso se puede evitar gracias a Más Color. Otros detergentes dañan los colores, mientras que Más Color ofrece una limpieza única y mantiene los colores vivos hasta 5 veces más. Colores siempre intensos con Más Color. El verdadero experto en color. ¡Gracias!